Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy, como ayer nuevo directo, habrá directo hoy y estaremos jugando al Blazing, así que os podéis pasar Para, sin más, mencionaros, me ha salido esto en un single, doradito, pero bueno, fake gold, en fin, no importa Pero bueno, empiezo a tener que acumular demasiados, tengo que hacer el vídeo hablando sobre los fake golds Porque, de hecho, lo tenía grabado, pero que se ha quedado un poquito desactualizado Porque hay algunas cosas de las que hable que han cambiado y demás Pero quiero hacer un vídeo hablando sobre el tema de los fake golds Y aquí tengo uno más, así que no ha venido bien al pego para hablar sobre ello Me falta hacer un análisis, que no lo he hecho porque básicamente me ha faltado un día esta semana Porque estos dos últimos días no he podido subir vídeo, pero bueno, lo tendréis durante la semana que viene seguramente Que es el análisis de la emergency mission que entra la semana que viene, es decir, mañana a la versión global Así que, sin más, lo tendréis seguramente mañana o pasado como vídeo extra de las 9 Pero bueno, como os mencionaba, hoy habrá directo, porque ayer no hubo, en el cual Antes de hablar sobre todas las cosas del mantenimiento de hoy En el cual vamos a estar tirando multis a los banners de PvP Y eso es que, recordad que tengo otras 3 cuentas, por así decir Tengo la cuenta japonesa, tengo la cuenta secundaria y tengo la cuenta de Kozoshon Que sabéis que Kozoshon está fuertísimo, que obviamente, bueno, si queréis os lo enseño ahora Pero básicamente en todas esas cuentas tengo aún los multis estos de PvP por tirar Y sobre todo en Kozoshon me renta muchísimo, os voy a enseñar quién es el legendario Kozoshon Porque ya lo liqueé en su día, así que da igual Esto es una cuenta que estoy preparando, bueno, de hecho me la están farmeando Para dos cosas, tener un buen vídeo de Summons en el aniversario Y la segunda cosa, que sería centrar esa cuenta 100% en el PvP Seguramente en el aniversario haya banners de Blazing Festival y de Blazing Bass En mi cuenta principal voy a tirar sí o sí a los de Blazing Festival Pero básicamente sí o sí Y más teniendo en cuenta que últimamente, bueno, últimamente no Que ahora tenemos el banner de Single Diarios Que cada 14 días podemos tener la oportunidad de conseguir un Blazing Bass No nos lo garantizan, pero de nuevo está ahí la oportunidad Entonces eso es un poco tontería Invertir perlas en un banner de Blazing Bass Que no es que sea tontería, ya sabéis, es una forma de hablar Pero vamos, que no tenemos esa opción de Blazing Festival Mientras que sí que la tenemos de Blazing Bass Así que literalmente es posible sacar personajes de Blazing Bass gratis Mientras que de Blazing Festival no Con lo cual los banners de Blazing Festival son bastante más importantes Pero bueno, como os mencionaba Tengo una cuenta que me han estado farmeando En la cual tengo ya la friolera de... ¿Esta no es? Esta es, correcto La friolera de 2454 perlas Es una auténtica barbaridad Y hoy básicamente lo que vais a ver va a ser Pues también multis en esa cuenta ¿Cuál es el objetivo de esa cuenta? Jugar PVP, punto O sea, simplemente quiero que en esa cuenta Tenga las mejores unidades para hacer PVP Entre ellas, tengo intención de hacer vídeos Exclusivamente con unidades free to play Es decir, con unidades de Blazing Bass Hay que mencionar una cosa Y es que en esta cuenta No he jugado ni una 5K League No he jugado ningún Phantom Castle Es decir, no se ha jugado ninguno de los eventos PVP Entre ellos, digo PVP por el Phantom Castle Pero bueno, no se ha jugado ninguna 5K League Así que he perdido unidades tan buenas como el Naruto Como el Kakashi Como el... Como el Itachi Y sobre todo como el Minato Da bastante rabia Pero bueno, es lo que hay No he podido jugar en dos cuentas al mismo tiempo Y obviamente no me han podido jugar en dos cuentas No me han podido farmear esa cuenta en ese aspecto Porque creo que es demasiado trabajo Y les pedí exclusivamente que no lo hiciesen Así que no se ha podido farmear Y luego tendríamos pues Los Super Impacts Que sí que los he estado farmeando Excepto el último Que no lo farmeé en mi cuenta principal Y tampoco me lo han podido farmear aquí Que sería el de Idara Pero bueno Como mencioné en un directo En el cual sin querer enseñé esta cuenta El objetivo de esta cuenta Es básicamente jugar PVP Y jugar PVP con unidades buenas Es decir, con unidades de Summons De Blazing Bass Y también jugar con unidades de Free to Play Así que básicamente Lo que quiero hacer es en el futuro Seguramente post aniversario Empezar a traeros vídeos con esta cuenta Vaya Pero bueno Eso será a largo plazo Lo que vamos a hacer de momento Va a ser tirar estos multis En estas cuentas Hoy en directo Así que os podéis pasar Después de eso seguramente Estaremos jugando Ninja Road Así que os invito 100% a pasaros Para charlar Demás Mientras farmeamos Y demás cositas Y luego tiraremos los multis Repito Imagino que tiraré Como son 4 multis Iré tirándolos durante el directo Uno al principio Otro a mitad Otro a mitad un poquito más adelante Y otro al final Así que Lo iremos viendo gente Pero bueno Vamos a aclarar las cosas Que van a desaparecer De la cuenta global Esta semana Que obviamente son importantes Y hay que remarcarlas El banner de Cusina Por algún extraño motivo Hoy estamos a lunes Y el banner de Cusina Va a desaparecer el miércoles Esto es algo muy extraño No entiendo muy bien por qué Básicamente va a desaparecer El día 17 del 7 Es decir El miércoles A las 5 de la mañana No sé por qué hacen esto Pero bueno Por si alguien quería tirar El banner de Cusina Pues tiene un día más Por si quiere reunir perlas O por si no se lo había pensado Y al final decide tirarle Es una cartaza la verdad De esta Cusina Pero bueno Ya sabéis lo que pienso Sobre este tema de banners Que no es recomendable tirarles Luego no tenemos Ningún otro tipo de banner Pero por qué Porque mañana Entrará el nuevo banner De Blazing Bash Banner de Asura El cual Tenéis el análisis ya en el canal Que me parece Muy pero que muy decente Y básicamente lo recomiendo 100% De conseguir Pero más adelante No creo que sea una buena opción Para tirar su banner A pesar de lo bueno Que pueda llegar a ser Pero bueno Me parece una unidad Muy interesante A la cual Quizá algún día Acabe tirándole Alguna que otra perdida Porque me parece Muy pero que muy curiosa Pero bueno Si queréis saber más Sobre esa Asura Recordad que tenéis El análisis de personajes En el canal De hecho debería ser El último vídeo Que subí antes de este Porque no he tenido tiempo Para más Pero bueno Desaparecerán los impacts De Roshi De Obito Six Path De Yuguito Y desaparecerán las Merchants Emissions De Rokli De Rasa De Sai Y de Zabuza Y de Deidara Aparte de eso Lo que entraría Para la semana que viene Es decir Para mañana Durante toda la semana Tendríamos la Merchants Emission De Izumo Que es una Merchants Emission nueva Que si no recuerdo mal Era Wisdom Ahora mismo no os lo voy a confirmar Porque vamos No me acuerdo O no lo puedo mirar un segundo Dame un segundo Dame un segundito Dame un segundito Porque esto es interesante Recordad que la Si es Wisdom Y eso básicamente Se traduce en más perlas Así que nice Habrá que darle caña al evento Seguramente sea súper 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 fácil Y tendremos una nueva unidad Que farmear Que repito Me falta su análisis por hacer Y aparte Esas perlitas ricas ricas Para aumentar Nuestra cuenta de De perlitas Vaya Para de cara al aniversario Además de esa Merchants Emission De Izumo Tendremos el impact De Pain Wisdom De Danzo Bravery De Sasuke Wisdom Y tendremos aparte Las Merchants Emission De Hayate Anko Sokuiro Y Kakashi No es una semana Que haya cosas interesantes Que farmear Más allá del Izumo Que es lo nuevo Si que es cierto Que en las Merchants Emissions Hay algunas que son decente Anko es decente Y luego tenemos El Sasuke Wisdom Como impact Que no está nada mal Pero bueno No es una semana Con mucho trabajo Habrá que seguir dándole caña Al Ninja Road Ninja Road Que esta semana No he farmeado Pero que hoy En directo Repito Tenéis el enlace En la descripción Lo farmearemos Twitch.tv Barra Katsesin Yt Lo tenéis abajo En la descripción Pasaros porque Ahora mismo seguramente Esté en directo Pero bueno Que entrará Obviamente con el nuevo Banner de Asura Pues entrará La nueva Qualifier League Qualifier League A la que hay que darle caña Lo antes posible Recordad que La siguiente recompensa De la 5k League Va a ser Pain Y de momento Conservamos la norma De que no se pueden repetir Personajes en el PvP Va a tocar hacer cambios Va a tocar hacer cambios Si o si En los equipos de PvP Por lo menos en el mío Actualmente yo ya no llevaba A Madra Six Path Y ahora hay que meterlo seguro Porque es una carta Ya sabéis Imprescindible Ahora que ha recibido Limit Break Hay que meter a Blaze A Madra A Madra Six Path En los equipos Si es que me dejan Los popups estos De enseñar mis equipos Estaría bastante guay Seguramente haga algún tipo De cambio aquí No sé a quien Sinceramente Este no sé si era el equipo Que estaba utilizando Creo que no No era el equipo ese Que estaba utilizando Bueno Nevermind Parece ser que sí No lo sé Pero bueno Habrá que darle caña Que asco de equipo De verdad Me da asco hasta mirarlo Imaginadlo jugarlo en contra Pero bueno En fin Como mencionaba Aparecerá ese banner De Blaze and Buzz Acompañado de esa Qualifier League Para luego poder jugar La 5k League Por si acaso Alguien no sabe como funciona Ahora el PvP Funciona en distintos Periodos de tiempo Por así decir Hay una fase clasificatoria Que es la que entra mañana En la cual hay que jugar Lo más rápido posible Antes Porque básicamente Tienes que llegar a Tieres rango 10 Que es el rango más alto Una vez llegas ahí Si hay slots Para la 5k League Si hay Por así decir Si espacios Básicamente Te clasificarás Para la 5k League Por eso es importante Llegar rápido Porque hay un momento En el que se llena Y ya no vas a poder Intentar entrar En esa 5k League Y en esa 5k League Es donde se consiguen Las perlas extra Y el personaje De 5k League Por ranking Que es básicamente En este caso Pay Que ya se liqueó El otro día En el novedades Bueno Lo liqueamos el otro día En el novedades Desde Japón Que pinta bastante Bastante guay Pero bueno Creo que no tengo Nada más que mencionar Hemos cubierto Todas las emergency missions Todo lo demás Obviamente mañana Se debería Enseñar ya O debería mostrar Debería entrar En la versión japonesa Ese nuevo super impact Y ese nuevo banner De blazing festival Recordad que con cada Super impact Aparece un blazing festival Se liqueó Para la semana que viene Supuestamente El super impact De Edo Asuma Y eso pinta Ya lo dije En el novedades Desde Japón Que puede traer Un Shikamaru Sinceramente Mucha gente me dijo Creo que tiene más importancia Choji Porque en esa pelea Es Choji el que tiene El cambio Es Choji el que tiene La revelación El que Si tenéis razón Edo Asuma Cuando pelea Contra su equipo En la guerra Choji Por así decir Es el más importante El más relevante El que más Si el que más importa Supongo durante esa pelea Pero lo vería muy extraño Lo vería muy extraño Que sin haber ningún Shikamaru de Blazing Festival Hubiese antes un Choji Quien sabe Quizás sí Pero me extrañaría muchísimo Ojalá se fuese una carta Triple En vez de una carta dual Una carta triple De todo el equipo Pero vamos Es una auténtica locura Sigo apostando por Shikamaru Pero bueno Puede ser Todo puede ser Quizás salga Choji Y de Ino Pues ni hablamos Porque de Ino Ni de coña va a salir Pero bueno Habrá que verlo Eso ya mañana Así que No me entretengo más Ya hasta aquí Hasta aquí El anuncio de mantenimiento Recordad que estoy en directo Abajo en la descripción Twitch.tv Barra que haces Y de AT Repito que estaré tirando Multis En todas mis cuentas Un total de 4 multis Y aparte de eso Estaremos farmeando Ninja Road Seguramente Hagamos multi Ninja Road Multi Ninja Road Multi Ninja Road Multi Ninja Road Así que nada Enlace en la descripción Nos vemos ahora mismo Hasta luego